Continuamos en terapia, no solamente yo, él y también en conjunto con los niños, sí. ¿Has perdonado ya? Estoy en proceso, es un proceso. Eso es lo que dice en terapia, ¿no? Que es importante perdonar, porque no puedes seguir adelante, no avanzas. Exacto, no puedes avanzar, pero es un proceso, ¿no? No sé cuánto tiempo, nunca hay un límite, y en este caso yo continúo con mis terapias, como te lo había comentado, y sigo así para adelante, ¿no? Ya el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá. En tanto, Paolo Hurtado se fue a Trujillo, pues firmó por la siguiente temporada por el club Carlos Menucci.